¿Qué tal Fiferos? Les traigo cómo registrarse en los torneos de FIFA GDL Hay que crear una cuenta en tournament.com Le dan Register, si ya tienen cuenta no necesitan hacer esto, solo se loguean Dan un nickname, luego el email, crean el password Seleccionan el país y dan click que están de acuerdo con los términos y condiciones Y presionan por último Continuar Ahora les va a llegar un email donde ustedes tienen que validar la cuenta que acaban de registrar Ahí está el email y ya solamente le doy en validar Ahora sí ya se creó la cuenta Pero como me inscribo a los torneos me voy a fifagdl.com diagonal blog En este caso es un torneo de Playstation 4 y le doy torneos y veo torneos de Playstation 4 Ahí está la opción de torneo inaugural de FIFA 17 Y hasta mero abajo va a venir una opción donde dice solicitud de participación Le dan click ahí y aplican el registro En este caso un poquito más abajo en la página viene que llenen la información del participante En este caso ustedes y le dan que solicitan el registro Ahora solamente queda esperar que los administradores de FIFA GDL acepten su inscripción Y les va a llegar un correo como el siguiente donde les va a decir que ya fueron aceptados Entonces solo queda esperar las instrucciones en este caso de los administradores de FIFA GDL Para ver cuando inicia el torneo Bueno amigos esto es todo Se despide usted de su amigo Mev Rojo Gracias 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 Gracias. Gracias.